Ender The Gungeon es un juego que cuenta con 30 jefes diferentes, contando los originales, o sea los principales y también los jefes ocultos y las variaciones de los jefes. Si alguien aquí no conoce el lore o la historia del videojuego, por aquí les voy a dejar un video que es de la historia de este videojuego, que claro también se apoya bastante en los comentarios que dejaron en ese video. También decir que este top es algo completamente subjetivo, ya que bien enfrentarse a estos jefes no es lo mismo que hacerlos enfrente una persona que acaba de conocer el juego a una persona que ya lleva más de 300 horas de juego. Así que este top será suponiendo que te los estás enfrentando por primera vez, con armas normales ni muy buenas ni muy malas. Así que dicho esto, sean bienvenidos a los 7 jefes más difíciles de Ender The Gungeon. Número 7. Alto arma dragón avanzado. Lo pongo en el puesto más bajo ya que cuando te enfrentas a él ya te has pasado casi todo el juego y llegas con bastante experiencia. Aparte de que primero tienes que matar al arma dragón normal, tienes que matarlo de nuevo en esta forma donde tiene unos patrones de ataque bastante diferentes, combinando muchos ataques de jefes anteriores de una forma bastante extraña. Número 6. Viejo Rey. Este jefe tiene mucha dificultad, comenzando porque es bastante difícil llegar, porque muchos vamos con él cuando somos nuevos en el juego, ya que no solo tenemos que conseguir el blason del defensor en la primera recámara secreta, sino que también tenemos que llevarlo hasta la tumba sin recibir ningún tipo de daño. Aparte la recámara secreta donde se encuentra este jefe es bastante más difícil que todo lo que hemos visto hasta este punto de la partida. Este jefe es uno de los que tiene más salud en el juego, de hecho tiene más salud que el arma dragón. Tiene ataques similares al Rey Bala pero bastante más rápidos y con más balas, aparte de disparar balas encasquilladas que te siguen mientras él te dispara y te intenta prender fuego. Sin duda alguna uno de los jefes más difíciles para los que comienzan en el juego. Número 5. Observalador Glitch. Este jefe puede salirte en cualquier punto de tu partida y te toma por sorpresa ya que aparece en un cofre glitch, el que curiosamente queremos abrir para ver qué sale, pero nos manda a una recámara con una sola sala, que es un jefe doble sobrepuesto, un observador sobre un observador glitch. Normalmente llegas sin muchas armas y los ataques obviamente son dobles y duran bastante. Y como probablemente no pudiste llegar con el jefe de la anterior recámara para tomar un arma, ni abrir los cofres para tener un arma decente, tendrás que conformarte con las primeras armas que te aparecen en el juego, o con el arma por defecto, haciendo que sea una pelea bastante larga, pero la recompensa por matarlo vale totalmente la pena. Número 4. Rata ingeniosa. Para llegar a este jefe primero te tuvo que haber robado mucho y tuviste que gastar bastante también, pero llegar es bastante fácil, la dificultad comienza al entrar, siendo un jefe con un patrón de ataque extremadamente rápido, contando con látigos de balas, venenos que no te dejan quedarte quieto, esquivando en bucle sumado a minas que te obstruyen el paso. Pero esta solo es la primera fase, ya que la segunda fase es un robot que hace ataques super seguidos y muchos son extremadamente difíciles de esquivar. Aparte esta segunda fase tiene aún más salud que el viejo rey, con 1480 puntos de vida la primera fase y la segunda fase con 3515 puntos de vida, pero ahora llega a la parte más complicada, la tercera, ya que esta parte es demasiado dinámica, y la mayoría de jugadores necesitamos muchísimos intentos para ganar en esta fase, ya que sus ataques son difíciles de cubrir, pero una vez que le agarras el ritmo es bastante fácil, pero al principio es un infierno este jefe. 3. El Liche A este punto de la partida no nos hemos topado con algo similar, ya que para llegar tendremos que atravesar el infierno de las balas, el cual es extremadamente grande y con enemigos poderosos, rápidos, con patrones de ataque poco predecibles, balas más rápidas y los enemigos son más resistentes entre muchas otras cosas, todo esto sin poder gastar tanta munición, ya que llegando al jefe todo comienza relativamente bien, con ataques complicados, que ya nos esperábamos que fueran así, pero comienza a invocar bastantes lápidas, y cuando lo matamos nos sorprenden con una segunda fase, con ataques que son menos predecibles y mucho más difíciles de esquivar, y para este punto ya nos hemos quedado sin armas buenas y tenemos que usar las basuras, y nos deja a no mucha vida por sus patrones de ataque, y nos sorprenden de nuevo con una última fase que no nos deja tiempo de reaccionar en la mayoría de la pelea, y con poco espacio para maniobrar, sin duda alguna un jefe final que no decepcionó para nada. Número 2 Liche Glitch Este jefe es el pasado del pistolero, así que primero tendremos que conseguir a la paradoja, y pasar por completo el juego, incluso tendremos que matar al liche, y nos regresarán al mapa para jugar de nuevo pero ahora con el pistolero, y tendremos que atravesar todo de nuevo, hasta llegar con el liche, pero este, al igual que el observador, tiene un liche glitch sobrepuesto, que dispara balas que quitan un corazón completo, y si de por si el liche tiene unos patrones de ataque complicados, se le superponen otros iguales de complicados pero superpuestos en tiempos distintos, y aparte encasquillados, que quitan un corazón entero, y con la presión de que si perdemos tendremos que comenzar de nuevo, ya que para esto solo tenemos un único intento. Número 1 Armaconda Viendo todo lo anterior, tal vez se estén preguntando, ¿Por qué un jefe del segundo piso está en el número 1? La respuesta es simple, ya que este jefe tiene unos patrones de ataque totalmente aleatorios, y el jefe se mueve del mapa de igual forma aleatoriamente, y aparte te sigue con esos patrones de ataque, que no solo son aleatorios, sino también la dirección de las balas, es totalmente aleatoria en alguno de los ataques, y este jefe se aparece cuando no tienes experiencia, ni buenas armas, y si te aparece en seguidas ocasiones, como a mi en los directos, hasta te quitan las ganas de jugar. Como se pudieron haber dado cuenta, la mayoría de los jefes de este top son jefes secretos, así que si no sabes cómo desbloquearlos, aquí te voy a dejar un video, en el que te enseño cómo desbloquearlos todos. Así que bueno, como siempre, cuéntame en los comentarios para ti cuál es tu top de jefes más difíciles, y también cuéntame el por qué son los más difíciles para ti, o si no, solamente cuéntame cuál para ti es el más difícil, o cuál es el que batallaste más para matarlo, o para llegar con él, y ahí podremos charlar un poco sobre el juego. Suscríbanse al canal si no están suscritos, denle like, todo eso, también compartan el video con sus amigos que les gusta este juego, para llegar a más personas. Y por último, no se les olvide seguirme en mi cuenta de Stardius, allí estoy subiendo resúmenes de películas y de videojuegos, y este mes de octubre estaré haciendo un maratón de películas de terror todos los días. Así que bueno, el link estará en la descripción, y nos vemos la próxima semana, o eso creo.